Música 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 ¿Cómo quieren que sus letras se entrene en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto, que me crees de, me crees de, me crees de Libros y fotos, ¿Cómo quieren que sus letras se entrene en mi mente? Si no hay mentes suelo, su culpa se perderé que su himencia pensé Muy bien, muy bien, muy bien, pero me crees de, me crees de, me crees de, me crees de Perdonneme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!